Bruselas mueve ficha en el caso Tito Berni y reclama el informe clave. Dice, aunque el PSOE haya pretendido enterrar el escándalo de Tito Berni en el fragor de la campaña electoral del 28M, la investigación judicial en Europa sigue su curso. La Fiscalía Europea ha reclamado al Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil sus informes sobre los cuatro contratos que, según la jueza, podrían haber sido conseguidos a cambio de la entrega de comisiones o pagos ilegales al general del Instituto Armado, Francisco Espinosa, cuando era responsable del grupo Gar-Sir-Sahel, financiado por la Unión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas. Según ha publicado ABC y ha confirmado fuentes jurídicas, el Ministerio Público Europeo ha vuelto a requerir a la Beneverita para que se pronuncie sobre esos cuatro contratos. Las mismas fuentes explican que la Fiscalía Europea también ha solicitado que se aporte otra documentación así como las declaraciones que ya han sido practicadas en sede judicial. Cabe recordar que la propia Fiscalía Comunitaria asumió la investigación relativa únicamente a esos contratos, si bien las pesquisas del resto de la trama, presuntamente liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Cuberlo, alias Tito Berni, seguirán en el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Pues es evidente, amigos, la verdad que decía Pachi López que en el caso Tito Berni no había nada que investigar. Pero claro, es que Pachi López, con esa capacidad intelectual, con esos conocimientos que consiguió, con todos los estudios que hizo, que pasó de parvulitos y de chiripa, pues lógicamente puede decir tonterías. Pero la Unión Europea está metiendo ahí la mano por una sencilla razón. Porque al parecer hay dineros de los fondos europeos que esta gente los trató de forma inadecuada, señor Dalmán. Bueno, aquí tenemos otra cuestión muy importante. Lo primero, la investigación de estos contratos responden también a estos fondos europeos que ellos también... Ah, esto nos suena algo de los ERE. Ah, no sé, vamos a ver, que se investigue, que se investigue, por favor. Pero es que nos encontramos con dos temas muy importantes que es lo que va a dilucidar la Comisión Europea en este momento que investigue todo esto. Lo primero, una trama de corrupción, de financiación ilegal o de corrupción directamente del Partido Socialista o que compete a miembros del Partido Socialista. Y otro, existen unos indicios racionales de organización criminal en el momento que tenían, como antes he dicho, y se ha dispuesto unas facultades, unos objetivos y una estructura jerarquizada en el cual, pues bueno, pues tenían que cumplir una serie de objetivos, ¿no? En el cual, pues entendemos que estaba el Tito Berni arriba del todo o el general de la Guardia Civil en este momento. Con lo cual, aquí tenemos un problema muy serio que nos vamos a encontrar, que es que la Comisión Europea, yo creo que en esto va a entrar a fondo porque tenemos el precedente de los EREs y esto no lo va a dejar pasar. Bueno, en este caso, efectivamente, tenemos la esperanza de que este asunto está en manos de la Fiscalía y está en Bruselas, porque a mí me da, me da que lo que se refiere a la investigación que habría que hacer en España y desarrollar en España sobre un asunto de escándalo tan importante y que ha llegado de la forma que llegó a la opinión pública española, pues me da la sensación de que aquí van a mover poco. Así que, por lo menos Europa, dado que efectivamente hay una cuestión de fondos europeos que se tienen que justificar y que, por tanto, el gobierno español tiene que justificar cómo se han gastado, afortunadamente Europa sí que va a estar encima y vamos a ver a dónde llega el caso. Pues amigos, la verdad que el caso tiene mucho recorrido, todo indica o hay muchos indicios que puede ser una auténtica financiación ilegal, puede llegar, porque, según nos dijo el abogado del mediador, hay muchísimos miembros del Partido Socialista en diferentes regiones de España y allí también se hablaba de que Pachi López estaba en esas famosas fiestas y también se involucraba de una u otra forma a nuestro querido Ábalos, que al parecer tenía una relación muy buena con el mediador.